bien no 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 ah m no 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 Así es mi tantita pena Llevo huella de tus besos De la piel de tu corazón Que abandonas a mi fuerte Cada paz me tocó Así es mi tantita pena Me has de evitar Cada paz me doy La vida te di Y me hagas que yo me voy Así es mi tantita pena Así es mi misma ¿Quién te haqué? Y vas a sufrir Y tú por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así ¿Quién sabe qué? Intro ¿Cuál es? ¿Qué falta me hace? ¿Qué falta me hace? Ah, yo sí, no lo sé ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? Es la que te dije que pusieron ahorita que se acaba ¿Vale? 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 ¿Qué falta me hace? Sin tantita pena Cada paz me doy Me doy que sentir mal Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Sin tantita pena Y vas a sufrir Si está con la misma pena Y voy a verte llorar Y voy a verte llorar Y voy a verte llorar Sin tantita pena Noches completitas Noches sin ti Sin amor Noches sin ti Sin amor No, pero se me sé que No de las pruebas Sin amor Uoh Noches competitas Noches sin ti Noches sin ti Sivo Saludé Noches sin ti Noche sin ti Mesa El reno se me saludo Les me saludo Pues Te duele Me quemas No te quemas ¿Se la viene? No te ve ¿Comment build up Juan que va Marri Punto ay muere pues este wey con su pinche aplausitos bueno mames este vato es el primo saluda primo que barrio puto que bueno dejamos al primo este vato es el varo alvaro que lo oye este compadre que paso compadre pinche roo wey el es como te llamas wey ah como te llamas charlie chile 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 Gracias. 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 Como una prueba entre la red y el monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la fecha, la más bonita, la más bonita. ¿Para qué más? Tú también grabarás los corazones con una fecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque... ¿No, si está adentro bien? ¡Las fechas hablas! ¿Acaso es que hablas en nombre de tu papá? ¿Qué es lo que te digo? Pero vamos a conseguirlo mojando la palabra, ¿no? No me disculpa, no me disculpa. ¿Ya? ¡Ya! Estamos inspirados en la vida de tu papá. ¡Aquella venga! Imagínate que al su tiempo... ¡Aquí sería como una fresa! ¿Dónde estamos? La dos. Por cambiarse. Porque también cortaste. Aquella penca. ¡No le hagas, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Cambia!